de Catalina, ahora les voy a mandar la captura para analizar esto, no se entiende tanto como explica Catalina, por una cuestión obvia. No habla de corrido, pero se entendió perfecto lo que dijo un día antes de que declarara la audelina, se acuerdan aquel viernes de madrugada para instalar la versión del accidente, que finalmente nada de eso existía, su propia hija la desmintió. Un día antes habían ido a ver, supuestamente el americano, según lo describe físicamente, a Catalina para que apoye la versión del accidente. En lugar de ir a visitar a la jueza, ¿no debería ir a declarar este hombre? Porque hay que hacerle un par de preguntas, ¿no? ¿Quién? El americano. Ah, yo creo que no se quiere, Diego. Y yo te voy a explicar por qué. Ah, no se quiere, bueno, bueno. El día que van al hotel, la prefectura naval argentina, va al hotel y desaloja el hotel, ¿se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Hay una persona que se le secuestra plata y seis celulares. Plata y seis celulares. ¿Saben quién era esa persona? ¿Quién? El americano. Era así. Secuestraste seis celulares, secuestra plata y no lo lleva a declarar. Claro. ¿Hola? Hola. Jerónimo Ibarrola, testaferro de Catarina. Es hermano del suegro del intendente, Marcelino Ibarrola. Uy, pará despacito eso, eh. Acaba de declarar recién. Despacito, ¿cómo es? Porque ese nombre lo escuché, lo leí ayer. ¿Vamos de nuevo? Vamos de vuelta. Despacito, despacito. Ponelo, lo dijiste en dos X. Jerónimo Ibarrola. Bien. El del campo. Jerónimo Ibarrola. El campo de la abuela Catalina, tenemos los catantros, están a nombre de este hombre. ¿Testaferro? ¿Testaferro? No, es un testaferro. Sí. Es hermano del suegro del intendente. Hermano... del suegro del intendente. Sí. Es hermano del suegro del intendente. Claro, perfecto. Tres por ocho, veinticuatro, me llevo dos. El tío de la esposa del intendente. Sí. Declaró recién. Yo pensé que los terrenos estaban a nombre de Puebla, me asusté. Casi, casi Puebla, sí. Por ahora no. Casi. Casi. Igual no me vendría mal, eh, pero no están a nombre mío. Tenemos los catastros, por si queda alguna duda, de que no están a nombre de Ale, ¿no? Y mostrémoslo. De Pueblas. Quizás está a nombre de Puebla, pero no es Ale, Puebla, es Pueblas. Ahí está, Catalina Peña. Este es el catastro. Bueno, justamente este catastro pasó a nombre de Ibarrola en algunos de estos terrenos. Un lío, la verdad, está el tema de los documentos, de los títulos de propiedad. Alguno no tiene, tiene posesión la abuela Catalina, pero la noticia es que en el 2020, la fuente nos dice, en plena pandemia, cuando todo era mucho más lento, ya de por sí la burocracia es lenta, bueno, era muy difícil. Bueno, justamente en pandemia, Catalina le habría cedido Ibarrola, si no todos, gran parte del terreno porque son varias parcelas. A este Ibarrola. ¿Quién es Ibarrola? Según rápido vamos a tener las declaraciones ya subidas. Y yo creo que acá compren pochoclos, ahora sí. Sentémonos y le damos todo porque hoy es un día fundamental y seguramente vaya yo por ahí de nuevo a declarar. No lo sé. Igual, algo que, dejame aclarar algo, Ale. Ahí me está escribiendo un montón de gente. la foto esa que acaba de salir, ¿sí? Yo no vi, no vi nada. Bueno, la foto esa la está poniendo Nahuel Suárez. Yo. Yo. Nahuel Suárez. Yo. Yo. El mismo que tiene un informe de Dorteamérica diciendo quién es la persona. El mismo que recibe mensaje de periodistas pidiendo que no nombre a este muchacho. El mismo que no negocia con nadie. ¿Se entiende cómo es? Así que si tienen que putear a alguien es Nahuel. ¿Bien? Nahuel. Del primero al último. Nahuel. Ni siquiera mi compañero. Nahuel. Porque lo que digo con la boca me la aguanto con el pecho. Para que quede claro. ¿Sí? Y a mis colegas les digo. Guarda, chicos. No compren espejitos de colores, ¿eh? Porque muchos tienen mucho de periodismo y hablan muy lindo pero de calle no tienen nada. Nada. Yo no compro lo que vos me querés vender. Yo voy y lo miro y si vale la pongo. Pero guay. No se la agarren con quien no se la tienen que agarrar. Los del panel mío, los periodistas conocidos, gente amiga. Lo que yo publico me hago cargo. Es mío. Es mío. Y si en la foto hay un periodista que es un amigo encima. No estoy diciendo que el periodista desea algo. ¿Sí? Me preocupa la otra persona, no el periodista. El periodista hace periodismo y está buscando fuentes y está bárbaro lo que hace. No compren espejitos de colores. Se lo digo hasta a compañeros que trabajan conmigo en la misma señal, ¿eh? Yo no compro espejitos de colores. La persona esta debe ser citada a declarar y por lo que tengo entendido se ha desaparecido el 9 de julio y va a haber un reemplazo. ¿Bien? Va a aparecer otro personaje nuevo. Y a todos les digo lo mismo. Todo lo que quieran colaborar con la causa, bienvenidos sean. Todos. Carpintero, policía, servicio, bicicletero, bombero, bombero, no importa. Periodista, no importa. Siempre y cuando sea para darle luz a la causa y que aparezca LOAN. El resto... ¿O la justicia lo puede ratificar? Bueno, el resto me importa muy poco. Lo que digan, lo que me manden a decir o lo que quieran hacer. ¿Bien? No compro. Yo chucu, no compro. Vuelvo a decirlo y con esto voy a cerrar el tema de mi parte, por lo menos. El americano yo no quiero mostrar ni la foto porque para mí no existe. Creo que está haciendo las cosas mal, haciendo maldad y desviando una investigación. Para quien trabaja, no tengo ni idea y es problema de él. Siempre y cuando no perjudique una investigación. ¿Bien? Todo lo que quieran colaborar con la causa, cuentan con un abuel para darle una mano. Colaborar, no desviar, colaborar. Igual a 61 días del robo, del OAN, ya poco me importan todos ustedes. Todos. ¿Sí? Porque algo que tengo claro y presente es que cuando dije que esto es el espejo de Guadalupe, no me equivoqué. Chau. Me sorprende el dato, ¿no? Me imagino a la gente también de que el americano, eso dijiste, no estaría más en corriente si mandarían un reemplazo. Me hace acordar lo que contaba Javi Díaz ayer, ¿no? De ese muchacho que se infiltraba entre los periodistas cuando estaba cubriendo una noticia. En Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, cuando empezaron a desconfiar, tiró la bomba de humo, desapareció y al otro día llegó el cafetero, ¿era? Llegó, después vino un cafetero también. Claro, bueno. Prepárense, prepárate Ale que va a llegar el café en breve. Abrimos las líneas, a ver, queremos saber, ¿no? Hay mucho café acá, ¿eh? Hay mucho café, ¿no? Mucho olor a café, mucho olor a café. Desde el primer día y mucho mensaje de, miren, no les puedo explicar, o consiguen mi número no sé cómo y me mandan, ¿no? Porque yo sé que acá la Luna está en Marte y Júpiter, Saturno, adelantro a Valdosa, está metido tal. Mucho investigador de la silla. Mirá, acá, acá, como dijo Nahuel, acá atrás. Acá atrás, che, 9-11 o acá atrás, se sientan, le ponen una camarita que está re bueno, que yo lo hice, y tratan de explicar todo como para ver si sirve de algo. Ahora, si ven que los quieren tomar de boludo, bueno, hagan un poco también como hice yo, ¿no? Ver hasta dónde les pueden dar, porque si no, Cuando ven que te quieren tratar de boludo, tratá de que no te traten de boludo. Mucha sía, pocas nueces, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Ahí a tus espaldas, Ale. No hay que permitir algo, Ale. No hay que permitirlo. Acá lo que se quiere hacer es empatar con un... Casi se me escapa. Con este muchacho, el americano, ensuciar un servicio de inteligencia. ¿Sí? Y el que labura como servicio de forma real, tenés que aplaudirlo y decirle chapó. ¿Sí? No dejemos que te llene de luces los ojos, que te diga soy americano, soy guapo y lleno de tatuajes, con que lo sea. Porque de hecho yo lo tengo confirmado al 100%. No una duda mínima, 100% no pertenece a ningún... ningún servicio de inteligencia, ni nacional, ni extranjero. San se acabó. Bien. No hay manada. Voló el americano, ¿no? Estaría más el 9 de julio. Pero la que lo dejó engrampado delante de la jueza, que no entiendo por qué no lo citó, es justamente Catalina, ¿no? Luc, ¿podés leer lo que dijo Catalina del americano? Vamos a leer las declaraciones de la abuela Catalina de hace instantes que habla sobre este personaje que hemos denominado como el americano. Dice, mostró una tarjeta que decía Gabriel, no me acuerdo el apellido, este fue el encuentro entre Catalina y este hombre, fue y me dijo que tiene los parientes en Buenos Aires y que le habían insistido que venga a verme. Vino una sola vez después, ya no vino más. Al resto de imágenes manifiesta que no lo conoce, seguramente le muestran imágenes a Catalina, ella niega ubicar esas imágenes o por lo menos no coinciden con la persona que conocía. Si pude describir a las personas que fueron a proponer que preste declaración falsa y si le dijeron de dónde venía, era más o menos... Y atención acá, porque lo empieza a describir. Era más o menos de gordura y más grande, dice Catalina. Uno solo me hablaba y me dijo que mañana se va a ir la Udelina a declarar, le dice este hombre, a Catalina. Tenés que decir vos también que era un accidente y que le mataron y le enterraron en el monte. Yo le dije que no, dice Catalina. Claro, este hombre que le dice, tenés que afianzar el testimonio que había dicho la Udelina en su momento de la hipótesis del accidente, tenés que reafirmarla. Y Catalina dice que no. En paralelo con el operativo de Codazzi y Pellegrini que llevaron a la Udelina a mentir también. Sí, Ale. Yo creo que ahí Catalina mezcla dos personas en el relato. Sí. Tenemos todas las fotos que le exhibieron. Le exhibieron el estadounidense, le exhibieron a Codazzi, le exhibieron la foto de Pellegrini, le exhibieron la foto del almuerzo, por el tema de las botellas de vino que esa decía que había en la mesa y que no, esperen que quiero decir todo exacto, para no errarle. Le exhibieron la foto de un vecino también, para ver si ella lo reconocía, y de otra persona similar al americano, pero calvo que es el chofer que supuestamente lleva a Codazzi y a la Udelina a declarar. Todas esas fotogramas le mostraron. Fotocolor, y ella fue hablando de cada una de esas fotos. Entonces yo creo que mezcla, 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 o son todo lo mismo, mezcla a las personas. Pero en la primera línea Ale habla del de Estados Unidos, ¿no? ¿Escuchaste mucha gente hablando con acento yanqui en Goya, en Corrientes, el 9 de julio? Pues no, yo español, muy poco español, muy poco español si es de Estados Unidos. Pero lo que sí te puedo decir es que, mirá, lo que está pasando en la causa en realidad, así fue. Claro. Yo poco, un poquito, no hablo mucho, pero mirá, la verdad que vino un astronauta, se llevó a la nube, pasearon por acá abajo. El yanqui de Avellaneda, ¿no? Es para una película. ¿Tenés un audio del yanqui vos? No, 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 porque, a ver, ahí sí estaría entrando en algo privado, él me manda un mensaje privado, entonces no corresponde. Sí, la data la doy, información doy. ¿Cómo le perdonas la vida? No, no perdono, tengo códigos. No lo metimos nosotros, ¿eh? Burlando le muestro la foto a Catalina. ¿Burlando? ¿Quién es este, che? Este hombre. Este hombre, bueno, vino a mi casa, intentó entrar, la policía lo sacó, él dijo que se quedaba dos o tres minutos nada más a saludarme. Bueno, lo nombra tres veces, dentro de toda su declaración, al Estado estadounidense. Claro. Así lo identifica. ¿Algo más te llega? ¿Méndez lo conoce? Porque en un primer momento estaba muy cerca de la familia, ¿no? De los abogados de la familia. Me van a hacer hablar, ¿eh? Hasta donde pueda, sale. Nada. Les leo esto. Como sabés mucho del caso, debes tener pruebas. Voy a pedir a la justicia federal que te cite a declarar. Especial. Respuesta mía, no me corras con eso. Te digo la verdad. Me responde. Hacé copia de todo y ayudá a la investigación. Yo respondo. No nos traten de ignorantes. Abrazo. Nos vemos allá. Como quieras. Te avisé. Cuando te notifiquen, contás todo lo que decís en el video y lo probás. ¿Eso te dice, te dijo el yankee? RM. RM. No, eso me dijo RM. Ah, RM. Roberto Méndez. Por WhatsApp. Ah, dije Roberto Méndez. Me lo dejo por WhatsApp. Che, pero vos... Esto me lo dijo. Algo no me cierra, sí. Esperen. Si Méndez defiende a la familia. Ay, tengo la fecha, el 4 de julio. Antes que me citen, mucho antes que me citen a declarar. Mirá qué raro. Pero, ¿qué dijiste vos que le molestó a Méndez? Porque hasta donde te escuché siempre, vos tirás para luego de la familia. Me pregunté quién le pagaba los honorarios. Y hasta donde yo sabía no cobraba. Y ahí Alejandro Pata, su asistente que desapareció ahora, que ustedes lo conocen, se me puso cara a cara y casi, casi, que pudo haber golpes de puño en ese momento. Que me dijo mal periodista, insultos y demás. Después salió acá en este programa a decir que se equivocó, que yo era gran periodista, que quiera mi mamá, mi papá, toda mi familia, que tomamos café. Sí, igual Ale, yo entiendo lo personal tuyo y te lo banco y son mis compañeros y nadie te va a censurar. Y está perfecto lo que vos decís. Yo voy a más alto. Yo la verdad que... A ver. No, sí, sí. Los personales, personales de ustedes, lo arréglenlo por mí. Si quieren, les llevo el ring y agárrense a las piñas. Siempre y cuando, con cámara siempre, ¿no? Sí, sí. Claramente. Pero... Para resguardar. Pero si te amenazan que te van a llamar a declarar y después la justicia de Corrientes pide, presentándose como creyente, que te citen a declarar, bueno. Sí, también, igual tu citación, tu citación, ¿quién la había hecho? ¿Quién te pidió? El gobierno de Corrientes. El gobierno de Corrientes cuando se presenta como creyente. Claro, ahí piden que citen a Ale Puebla. Pero quien dice eso y dice que me va a llegar la citación es Roberto Méndez. Sí, yo creo que ahí todos se conocen, yo creo que ahí todos se conocen, y a mí lo que me importa es, vuelvo a repetir, que alguien me diga dónde está el lugar. Claro. Después, si el yanqui es yanqui, no es yanqui, y es de Avellaneda o no es de Avellaneda, se estafó, hizo 10 mangos aparte. Si Roberto Méndez o fulano, mengano o mengeche, me importa poco. Yo necesito que la causa avance y que digan dónde está el local. Y que no todo se cierre... Pellegrini, Codazzi. Exacto. ¿Dónde están? Bueno, es lo que uno está pidiendo. El celular de Pellegrini, que ahora si se lo revisan, le van a encontrar una foto de Mary Poppins. Menos cosas que en el teléfono de Alberto le van a encontrar, viste, se le borró todo. Bueno, lo mismo Pellegrini, se le borró el teléfono, no tiene mensajes. El que declara mañana es Codazzi. Mañana declara Codazzi en otra causa. ¿Y qué va a decir? En otra causa, ¿qué va a decir? A ver, ¿y qué va a decir? En otra causa. ¿Y qué va a decir? Lo puede decir, saquen, lo que va a decir o no. Ah, bien, o saquen. Sí, por supuesto, estoy escuchando anonadado realmente toda la información que tienen, ¿eh? Está saquen, está saquen. ¿Y cómo saben? Nunca lo vi tan callado. Y casi porque, te digo una cosa, esto que acaba de decir Puebla, yo coincido con él, no lo puedo decir por respeto, pero coincido en mucho de lo que dijo Puebla y sugirió Puebla con este mensajito. Dicho esto, lo que va de Sobre Mendes. Grábelo, ¿eh? Sobre Mendes. Escuchá, escuchá lo que te voy a decir. Pero bueno, no quiero herir, no quiero herir su seguridad de acá de la mesa. Que salga Mendes. Ni nada por el estilo, que salga Mendes. Recién nos enteramos. Pero realmente yo tengo algo, concretamente, que si se comprueba, va a dejar mucha gente mal parada. Sáquen, Sáquen. Mirá fijo a la cámara, a tu cámara, allá la de enfrente. ¿Me cambiaron de rueda? No, estás medio perdido, ¿no? Sí. Ah, ya me acusé, se ve que en el otro canal que estaba, estaba sentado del otro lado, por eso. Se ve que lo tratan mejor, no tiene una cámara que... Salgo a todos los lugares a gritar mi verdad, Nahuel. Eso es lo único que quiero yo. Sí. Que aparezca Logan y gritar mi verdad. Sí. La gente no opinó lo mismo. La gente fue muy dura con vos. La gente, yo ya dije que no coincido ni concuerdo con que pongan la gente al aire como si fueran especialistas. Entonces, lo vamos a abonar. Ahí es donde... En primer lugar. Ahí es donde... No tendría... Es lo mismo que yo salga a hablar de una operación médica o salga a hablar de cocina. Mirá la gente, mirá la gente, ahí está la gente. Hablale a la gente, ahí la tenés. No, la gente lo que tiene que hacer... Ah, mirá, se le asignó la voz. No, no. Hablale a la gente. La gente lo que tiene que hacer es dedicarse a mirar, a espectar como espectador. No. Y nosotros, con los especialistas, con ustedes grandes periodistas, los abogados, dilucidar realmente la verdad. La gente opina. Con mueblas allá. La gente opina también y pregunta y está bueno también. Pero es molesto. No es solamente mirar y nada más. A ver, Sácar le contesta a la gente. A ver qué dice la gente y contesta a Sácar. ¿Qué cosa es molesto? Que la gente investigue cosas sin tener la preparación para hacerlo como estamos nosotros, los abogados, y en segundo lugar los periodistas. Pero la gente nos ayuda también con las preguntas. Y los productores que también saben mucho. Demos la línea que la gente le hable a Sácar, siempre en términos civilizados, y Sácar suerte. La gente por ahí confunde y en sus ganas de ayudar, por ahí tira datos inexactos y hace todo esto un barro. Perdón, pero la gente ayuda desde un lugar sano. Y quiero decir otra cosa. Y que me voy a ir de las redes sociales también. Bueno, bueno. Quiero avisar eso. Yo no lo quiero más de mi ala. Porque las redes sociales realmente... Meta está preocupadísima. Creo que no están siendo útiles para esto. Le baja la sesión. Malzucker va a ir angustiadísimo por la decisión. Que no se vaya de Twitter, le dicen. Pero si le siguen agrediendo, lo que voy a hacer me voy a retirar por un tiempo. Por eso le responde a la gente y le dice que no le gusta que ayude a la causa. Porque le molesta lo que le dicen en las redes sociales, no en la causa a Loan. Le habló a la gente. ¿Qué abre la gente? Elu, ¿querés leer los mensajes de la gente que lo hace mejor que nadie? Sí, 11 50 50 33 00. Escríbanle a Saka. Sí, por acá. Acá preguntan sobre la escopeta, sobre lo que veníamos hablando recién. Y si lo de la escopeta fuera cierto, no llego a leer desde ahí. No, Che, ¿por qué no ponemos a atacar? No, y además dicen cosas muy fuertes en ese mensaje. 11 50 50 33 00, si no, arroba alerta punto 24 7. Y si hicieron cacería con Loan, nos dicen. Son tan HDP que me da a pensar que eso puede ser tal vez algún tipo de rito. No porque hubiese, a ver chicos, si al nene lo hubiesen tocado, lo hubiesen tocado en el sentido de que lo hubiesen disparado, lastimado o lo que fuere, los perros, a no ser que sean, como te dije hoy, que todos tengan la nariz de plástico, el perro te ubica la sangre de forma inmediata, es lo que más detecta un animal. Escuchado, escopetazo, no hablen más de escopetazo porque es repetir algo que no tiene ni idea. Yo creo que quieren direccionar la causa, poder decir, Che, es un homicidio culposo, o porque lo pisaron, o porque se capó un tiro, o porque se cayó no sé qué granizo del cielo y lo mató piedrazo. Pero repito, tenés que probar que fue un homicidio culposo. Tenés que probar a 61 días que alguien disparó, que fue sin querer, que se lo llevaron al chico, o sea, es más difícil eso que el robo del chico. Hay más mensajes, 11 50 50 33 00. Hola Nahuel, es totalmente de locos querer hacernos creer esta hipótesis, escopeta. Al chico se lo llevaron. ¿Tanto van a querer encubrir actores políticos? Son unos HDP. Y el yanqui sería parte de este entramado, casi, ¿no? Dale. En la causa paralela, Caillaba, está del lado de los buenos, porque es investigadora de la federal, ¿no? En el narcotráfico. No, es buche. Es buche, no investigadora, es buche. ¿Por eso? Buche. Por eso, en una es culpable, en una la están acusando del supuesto menor, en la otra es la heroína que está destrabando la droga del 9. Bien, pará, pero vos pensále. Ella dice que suministraba información a Policía Federal de que el que maneja el narcotráfico es Maidana. ¿Sí? Eso es lo que dijo ella. Ahora bien, ¿quién descubrió o quién declaró que vio a Caillaba y al marido lavando la camioneta? Familiares de Maidana. Arranca con N y termina con Aidana. Claro, total. Entonces, chicos, si tiene cuatro patas, mueve la coriladra, llamale perro. En principio, llamale perro. Eso sí, no tenés tanto para pensar. A veces es como que nos van inventando historias, nos van inventando historias pensando que vamos a decir, bueno, listo, che, tenés razón, está bien. Como que no vamos a preguntarnos por qué, ¿no? Claro. Como que, por el accidente, che, listo, chicos, fue un accidente, resuelto. Ah, joya. Una bolsa, bueno, así tengo mi formática, fue un accidente, nos vamos, joya, listo. Claro. Eso no entiendo. Impunidad es eso, ¿no? No entiendo el nombre, es impunidad. Yo te digo, no es que nosotros estemos vivos, si estamos mareados por tanta aversión, no porque a las claras son todas manipulaciones, son todas versiones que quieren instalar, pero lo que me pregunto, la jueza y los dos fiscales, ¿tendrán un rumbo? ¿O a ellos los mareará tanta aversión que anda dando vueltas? No, 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 a ver, si eso está pasando, estamos en una ficción, chicos, porque, a ver, algo que un juez federal y fiscales federales no puede pasarle nunca es estar mareados. No, es imposible. Dedicate a la venta de panchos, ¿tendrán? Un juez federal puede dejar que todo el mundo, cada medio, hable lo que quiera, pero vos tenés tu hipótesis y vas a traer lo tuyo. Es una gran falacia. Y si eso pasara... ¿Tiene hipótesis? ¿La justicia? Dame unos días, en unos días va a tener que decir, che, falta de mérito para tal y afuera, o mantengo la prisión domiciliaria, punto. La prisión preventiva. La carátula del expediente habla de sustracción. No habla de homicidio culposo, no habla de escopetazo, no habla de nada de eso. ¿Sustracción? De un menor. ¿Con fines? No, no dice nada de eso. No, no dice nada de eso. No se necesita justificar el fin. Claro. Ahora no, ahora no lo dicen más eso. Pero, perdón, pregunto, ¿la sustracción de un menor corresponde a la justicia federal, Omar? Sí. Sí, sí, sí. Y teniendo lo que dice Javi en cuenta, que es muy importante también, no solo la carátula, dice eso, sino también que la calificación legal de las imputaciones, que ahora lo están investigando, es justamente la misma. Entonces, es análoga a la que acaba de decir Javi. Lo grave es eso, la calificación legal. La carátula por ahí puede mutar. Imputado, Benítez Bernadino, Antonio y otros, sobre sustracción de menores de 10 años. Artículo 146. Sí, es el agravante. ¿Qué proviene? Yo leí al aire cuando la justicia correntina dice, me acuerdo textual porque fue un momento de un cimbronazo, que lo que ellos consideran después de sus investigaciones que había sucedido era un rapto de un menor con intención de trata. Y ahí pasamos a la justicia federal. Esas fueron las palabras que utilizó la justicia de Corrientes. Rapto de un menor con intención de trata. Ale, ¿sabés que mucha gente me pregunta, y vos por ahí estando tan cerca y teniendo fuentes ahí? Hay mucha gente que me escribe y yo... Es Pueblas con S. ¿Eh? ¿Qué? Pueblas con S. Pueblas. No, no, pensé que la pregunta era si era Pueblas con S o sin S. No, 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 no. Muchos me preguntan por un supuesto informe que la DEA entregó a la justicia federal. Entiendo que es una gran mentira, una más de todo esto. Ayer hablaste igual, aclaraste eso. Pero Ale lo tengo hoy allá y quiero... No, digo porque a mí también me han mandado mensajes sobre eso y ayer lo mencionaste. Perdón, Ale, te interrumpí. No me consta. Sí, no, no, no me consta. No lo tengo visto como incorporado a la causa. Y con abogados que hablé de la causa, me dicen, mirá, nosotros no tenemos conocimiento de esto. Se lo nombra fuertemente al gobernador y demás. O sea, no sé, la verdad, yo sinceramente no dije nada al aire, obviamente, porque no tengo conocimiento de eso. Ahora, si otra persona lo tiene, bueno, yo no... Tengo más información de la escopeta. Es que pasa... ¿Qué es todo esto? Pasan cosas raras, Ale. Y no me quiero olvidar, chico, por favor, por favor. En algún momento quiero que pongamos al aire la amenaza que sufrió... Ah, sí. ...Ester. No me quiero olvidar de eso. Yo la verdad es que... Me llegó ayer a la noche y dije, muchachos... Recordemos quién es Ester. Recordemos. 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 Gracias.